Sandra, contanos, ¿las mujeres se animan hoy en día a denunciar más? Sí, se están animando mucho más, se está visibilizando mucho más lo que es la violencia familiar y el abuso sexual. Están llegando a la comisaría por consultas, si bien a veces en algunos casos cuesta denunciar, por lo menos se están animando a llegar, hacen consultas con el equipo interdisciplinario, por ahí es eso lo que necesitan primero y después ya más decidida vienen y radican la denuncia. ¿Vienen también como en una búsqueda de orientación en algo que después de un tiempo les parece como normal el maltrato? Sí, por supuesto, tenemos diferentes casos, muchos de muchos años, ¿no es cierto?, padeciendo diferentes tipos de violencia y personas a las que les cuesta salir de ese vínculo, de esa relación. Así que bueno, más que nada es eso, por ahí ellas que entren a consultar y que se den cuenta de que eso no es una relación que no está buena, ni para ellas, ni para sus hijos, ni hablar cuando hay menores de por medio que están sufriendo, están viviendo y son las primeras víctimas, los testigos de estas situaciones y son los que salen muy marcados de estos hechos de violencia, ¿no es cierto? Entonces por ahí, digo, se habla mucho con las personas que se acercan, que a ver, siempre hablamos de la mujer, se acercan hombres, se acercan niños, así que en general siempre son la mayoría mujeres, por eso siempre hablamos de la mujer. Se acercan a consultar y la idea es esa, digo, de que se animen a denunciar, de que sepan de que no está bueno que sigan viviendo así, de que se den cuenta que en la relación, esas enfermizas hay que dar un punto final, de que no es vida y nada, ni para ellas ni para todo el entorno familiar, ¿no es cierto? ¿Han tenido casos de denuncia de menores, como decías recién? Hemos tenido casos donde se han presentado incluso menores solos a pedernos ayuda. Sin darnos un número fijo o específico, en relación a estos mismos meses, pero del año anterior, ¿se incrementaron las denuncias o las consultas? Sí, a ver, la idea nuestra no es alarmar a la sociedad, simplemente sí que se tome conciencia, que se está visibilizando y que la gente se está animando a denunciar, eso es lo que vemos. Sí hay una diferencia y creemos que se debe a eso, a que la gente se está animando, se está acercando, ya te digo, mujeres con relaciones, mujeres u hombres, con relaciones largas, que hoy por hoy están llegando a la comisaría, están radicando denuncias, se dan las medidas cautelares que se solicitan, sea exclusión, restricción parimetral. Hoy tenemos una herramienta más, que es el botón antipánico. Así que, bueno, se están animando mucho más y se está acercando mucho más la gente. También quiero destacar por ahí el tema de los llamados anónimos. Para nosotros, que la sociedad toda se comprometa es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo llamados anónimos y desde ellos llamados nosotros ya podemos tomar una intervención. Hacemos un relevamiento en el vecindario y ya con eso se hace un informe, el equipo interdisciplinario de la comisaría hace un informe y ya con eso le damos intervención al juzgado o al servicio local o a la fiscalía, a quien corresponda. Y ya con eso se pueden dictar medidas y podemos resguardar a esa persona que esté sufriendo, que sea víctima de violencia o de abuso. ¿A qué números pueden comunicarse? El número de la comisaría de la mujer es 424711. Estamos acá en Estrada y 9 de julio.